Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal de Iván Trujillo y de aquí mi interna. ¿Conoces el mudra Shakti y el punto de presión llamado An-myan que se traduce como descanso pacífico? En este vídeo te voy a mostrar cómo realizar el mudra y dónde encontrar y cómo presionar el punto An-myan para que puedas disfrutar de un sueño reparador, para que no te cueste dormirte nada de nada, para que consigas decirle adiós al insomnio de una manera rápida, eficaz, fácil. Si el vídeo os gusta, si os resulta útil, os recuerdo que a mí me es de muchísima utilidad que cliquéis sobre el pulgar arriba, que lo compartáis entre vuestros amigos para que de esa manera pueda seguir compartiendo yo con vosotros este tipo de vídeos en el canal. Y también recordaros que si no lo habéis hecho todavía os suscribáis y cliquéis sobre la campanita para así recibir una notificación cada vez que publique un vídeo nuevo y de esa manera no os lo perdáis. Los mudras son gestos, son posturas que realizamos con nuestras manos, con nuestros dedos que consiguen activar la energía de nuestro cuerpo y de esa manera actuar tanto en nuestros cuerpos físico, mental como emocional. Tanto en las pantallas finales como en el cuadro de la descripción de este vídeo en YouTube os dejo dos enlaces a dos vídeos que ya publiqué hace un tiempo y en el que trataba el tema de los mudras. En ellos os hablaba sobre determinados mudras con importantes beneficios, tanto a nivel físico, a nivel mental como emocional y también a nivel espiritual. Shakti mudra, el mudra del cual os voy a hablar en este vídeo, tiene la importante capacidad de favorecer el sueño debido al alto poder relajante que aporta su práctica. Es tal el estado de relajación que es capaz de aportarnos la práctica de este mudra que se recomienda no realizarlo más de tres veces al día porque nos aporta tantísima relajación que nos podría dejar incluso como aletargados, como pues demasiado relajados para poder hacer frente al día a día. Formar el mudra Shakti es la mar de sencillo. Lo que tenemos que hacer primero es unir la yema de los dedos meñiques y la yema de los dedos anulares. A continuación, el dedo pulgar, el dedo gordo, lo entramos hacia adentro como si fuera un puño, ambos dedos pulgares. Y ahora con los dedos corazón e índice tapamos los dedos pulgares. Ahora estamos así. Y ahora ya para acabar, los dedos índices y pulgares los acercamos y ya nos queda formado el mudra Shakti. Sencillísimo, ya lo habéis visto. Los dedos pulgares no los apretamos con los dedos índice y corazón, los sujetamos, pero no hace falta hacer una presión intensa, ha de ser con cariño, suave. Y los dedos anular y meñique presionan entre sí, pero también de una manera suave. Si realizamos este mudra con el objetivo de relajarnos, lo podemos hacer en cualquier momento del día, pero sin excedernos, como os he dicho anteriormente. Y si lo vamos a hacer para que nos ayude a conciliar el sueño para eliminar el insomnio, pues lo hacemos justo antes de acostarnos. Podemos estar tanto sentados como tumbados en nuestra cama y de esa manera ya formamos el mudra. Nos centramos en nuestra respiración, tomando aire por la nariz de manera profunda y soltando el aire por la nariz, intentando que sea un poquito más lento que como lo hemos tomado. Junto al mudra, a las respiraciones conscientes, si os apetece, también podríais incluir un sencillo mantra. Un mantra que a vosotros os guste o el mantra que os voy a decir yo ahora mismo a continuación. La calma, la armonía, una paz profunda llena todo mi ser. Y esto lo vais repitiendo lentamente y mentalmente. Pasamos ya al punto de presión. Como os decía, An Mian se traduce como descanso pacífico. Y con ese nombre prácticamente no tendría ya que decir nada más. Ya nos está diciendo que es útil, útil para ayudarnos a descansar, para ayudarnos a conciliar el sueño. Localizar los puntos An Mian es muy sencillo. Lo primero de todo que tenemos que hacer es localizar el lóbulo de nuestra oreja, que ahí nadie, tenemos ningún tipo de problema. Colocamos detrás del lóbulo de la oreja el dedo índice, por ejemplo. Y ahora, siguiendo el borde del cráneo, desplazamos un poquito, muy poco, hasta que encontramos un hueco. Esto lo tenemos a ambos lados de la cabeza. Pues ya está, ya lo tenemos. Así de sencillo. Podemos utilizar los dedos índices para presionar aquí ambos puntos o con el dedo pulgar, como sea más sencillo. La presión en estos puntos la podemos hacer 2-3 minutos, 4 también, no pasaría nada. Y podemos hacer los 2 puntos a la vez, o primero uno y después el otro. Estas son las 2 técnicas que os quería mostrar para combatir el insomnio. Las 2 son muy útiles, muy efectivas. Pero puede ser que a ti, a cualquiera de vosotros, una le resulte más útil, más efectiva que otra. Tenéis que experimentar. Sin ningún problema las podéis hacer las 2. Podéis probar, por ejemplo, durante el día a día, practicar el mudra shakti para estar relajado, para intentar no ponerse muy nervioso. Y antes de ir a dormir, pues practicar un poquito el mudra shakti. Y si no os habéis dormido todavía, pues el punto an-myan. Buscad la combinación que os resulte más útil. Es momento de vuestra experiencia. Una vez que hayáis puesto en práctica el mudra shakti, el punto an-myan, hacedmelo saber en los comentarios, escribidme un comentario y me decís cuál es vuestra experiencia. Estoy convencido que me vais a dar buenas noticias. Me vais a decir, Iván, me siento súper relajado. Iván, me ayudan mucho a conciliar el sueño y a olvidarme del insomnio. Espero que así sea. Y antes de acabar, permitidme que os recuerde dos cosas. Tengo un canal de prácticas de chikún y prácticas de tai chi, mi canal secundario, Iván Trujillo Live. No dejéis de visitarlo, de ver las publicaciones que hago cada semana y de suscribiros para no perderos ninguna de las publicaciones, igual que de este canal, Alquimia Interna Iván Trujillo. Y también recordaros que tengo cuenta en Patreon, Patreon Iván Trujillo, donde comparto todos los vídeos de mis dos canales de YouTube sin interrupciones para publicidad y además allí publico vídeos exclusivos de prácticas de chikún y de tai chi. Y ya está, amigos. Solo me queda daros las gracias, como siempre, por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en un vídeo nuevo. Saludos, amigos. Saludos, amigos.